Día Nacional del Gaucho, estamos en comunicación ahora con Ricardo Mella, de la agrupación del Gaucho de aquí, de Bozón de la Comarca. Ricardo, buenos días, ¿qué tal? Feliz día. Buenos días, Corral, y buenos días a tu grupo de gente de Radio Nacional, y muchas gracias por... Patagonia Andina, de Radio Patagonia Andina, cooperativa. Perdón, Patagonia Andina. Estás ahí con todas las radios, está bueno. Ya tenemos con todo. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Corral, así que bueno, puntualmente saludar a todo el gauchaje, porque hoy 6 de diciembre es donde se conmemora el Día Nacional del Gaucho, como vos lo estaban diciendo, ahí ustedes. Nosotros, este año va a ser particular en el sentido de que va a ser una actividad diferente del año pasado y del antes también, que hacíamos jineteada y también hacíamos prueba de rienda, toda estresa de gaucho en el campo, porque ahora puntualmente salió, digamos, una publicación de cenazas en el cual hay un inconveniente de un virus que ataca a los caballos desde el NEA hacia el NEA y el NOA y de ahí viene para Buenos Aires también. Entonces, ojalá se corte ese virus. Y bueno, en base a eso, cenazas sacó que las reuniones, todo lo que se hace con caballo, las actividades no se hagan. Entonces nosotros decidimos hacer eso, exactamente, para evitar un contagio, un posible contagio que pudiera haber. Bien, bien, así que quedan suspendidos, digamos, los caballos. Pero bueno, ¿cómo va a ser ese festejo, Ricardo? Contanos. Bueno, va a ser el día domingo 10 en la Plaza del Gaucho, donde nos congregamos para a las 11 de la mañana se va a hacer el enlizamiento a la bandera nacional y con las instituciones, agrupaciones, los que estén con ganas de participar, digamos, en este día, hacemos el recordatorio al himno, todo lo que es protocolar. Y de ahí en más, vamos a abrir el micrófono para los cantores, para músicos, balladores, y también la escuela de danza para que hagan su parte de baile. Ah, perfecto. Y hay músicos que ya... ¿Alguno han confirmado que estarán? Sí, ya confirmaron, como sea Christian Wenelaf, que son chamameseros, después de la princesita, que también son muy buenos tocando la acordeón también, y después varios otros folcloristas que también estamos terminando cerrar ahora. Perfecto. Pero igual, de todos modos, está abierto para quien quiera ir... Ah, y sumarse, ahí es como el micrófono abierto. Sí. Claro, lo que sí es corral el tema de que tenemos un horario que hasta las 8 de la noche, 20 horas, y se cierra. Ahí se levanta el sonido, todo. Ah, bueno, pero con ganas de darle toda la tarde. Viene lindo eso. Claro, toda la tarde. Y también la otra es que, bueno, se invita a quien quiera poner un puesto de comida, un puesto de algún trabajo de campo, como ser el tejido de telar, soguerío, todo eso, que quiera poner los puestos ahí en ese lugar y que se arrime temprano, tipo 9 y media, porque es donde organizamos, donde van a estar ahí. Claro. Lo que sí, puntualmente, que los puestos no se cobran, no tiene costo ninguno. Bueno, solamente vamos a distribuir la energía que tenemos el Pilar de Luz para el sonido y para quien lleve, no sé, un frizz, algo para acá. Ah, claro. Claro, así que, bueno, con tiempo, digamos, 9, 9 y media, ahí como para organizar el espacio y todas las condiciones, pero pueden llevar allí para acompañar allí un bufete, una cantina, ¿no? Este, digamos, acompañando, acompañando allí el fetejo. Recordanos, Ricardo, para la gente, ¿dónde está la Plaza del Gaucho? La Plaza del Gaucho sería Rivadavia y Diamonte. Para el que más o menos es de acá, bueno, sería detrás de la Plaza La Virgen, digamos. Claro. Sería que ahí está el chaqueño, estará ahí como para el río, bueno, ahí está la calle Rivadavia y Diamonte es la que está de Casa La Cultura, un poquito más abajo sobre esa calle. Ahí va. Es una diagonal que se va a escuchar la música, se va a escuchar... Sí, sí, ahí ya va a estar preparándose todo, claro, claro. Pero para el que no sepa, digamos, orientarse o quiera poner, digamos, una ubicación, es Rivadavia y Diamonte. Perfecto, ahí está. Entonces ahí la Plaza del Gaucho y desde las 11 hay el horario de la apertura, con el izamiento del pabellón, con el himno y todo, y arrancará allí la peña, digamos, ¿no? Digamos así. Claro, exactamente. Terminando ahí ya arrancamos con el escenario y bueno, a medida que se van arrimando los músicos en la escuela de danza, se va organizando cada uno su actuación. Perfecto. Pero lo importante es festejar el día, si bien vos sabés que el gaucho se maneja con caballo y la identidad nacional también, pero hoy queremos ser respetuosos y por eso llamar a avisar ya a la gente, por eso gracias por el espacio también para comunicarlo, que no llevar caballo, no concurrir con caballo al predio. Perfecto. Porque es una notificación de cenaza que no debemos reunirnos con caballo para prevenir este contagio que hasta ahora viene complicado. Bien, quedó clarito ahí. Ricardo, te mandamos un abrazo, que salga todo bien allí el domingo y feliz día nuevamente. Bueno, muchas gracias y también para ustedes, que esto también es una gauchada que se hace, difundir lo nuestro. Eso, qué lindo que todavía utilicemos esto, que hacer una gauchada tiene que ver con eso, con tener una mano, con ser solidario, que esté ligado al gaucho criollo. Y eso, sí, quería agradecerte también de eso y el puntapié, que a veces no siempre es la persona que hace la vestimenta de un sombrero, la vestimenta del gaucho, solamente es el gaucho. El gaucho es el argentino, el que se siente patriota, el que hace una gauchada, use la vestimenta o no la use, haga folclore o no lo haga. Estamos en tierra argentina, que se defendió con el gauchaje. Ahí va. Así que... Muy bien, muy bien, ese es el verdadero sentido, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y lo que sí, corral de esto, de que la gente vaya con el ánimo de un festejo, porque nosotros, digamos, en la organización del gaucho, son 14 años que ya tenemos el predio que se llama la Plaza del Gaucho y queremos festejar también que tenemos nuestro lugar también. Buenísimo. Un abrazo, Ricardo. Gracias por el contacto. Muchas gracias, corral. Que salga todo bien. Ahí va. Bueno, Ricardo Mesa, dialogamos allí. En la Plaza del Gaucho, entonces, el próximo domingo, es el festejo del día.